Air Force de Taurus Air Force es un ventilador con motor industrial de gran potencia que cuenta con una reja metálica de 20 metros. Es ecológico, ya que el contrapeso está fabricado con material reciclado oculto en la base. Cuenta con tres velocidades. Además, está certificado para operarse en clima templado y tropical. Incluye cinco años de garantía. Air Force de Taurus Air Force de Taurus